La consejera de Cultura y Turismo, María Josefa García Cirac, ha presentado en el Museo de la Siderurgia y de la Minería de Castilla y León, en la localidad leonesa de Sabero, la séptima semana del turismo activo de Castilla y León. Un abanico de casi 100 actividades por toda la comunidad para disfrutar de la naturaleza en familia con amigos, del 21 al 27 de mayo. Actividades que correrán a cargo de 25 empresas, desde rutas de senderismo, rutas en bici, rutas a caballo, actividades en tirolina, tiro con arco, canoa, pruebas en rocódromo, parques de cuerdas, un largo etc. Y tenemos que destacar que son actividades para todos los públicos y para todos los niveles, y en su mayoría serán gratuitas o contarán con bonificaciones de hasta un 50%. García Cirac ha destacado la demanda creciente del turismo activo en la comunidad, que se ha duplicado en el último año. Tenemos que destacar que hemos pasado de 361.891 visitantes que realizaron actividades de turismo activo en la comunidad en el pasado año a 725.752. Y nuestra comunidad autónoma cuenta con 28 espacios naturales declarados, con 34 centros de la naturaleza, 5 parques de aventura y 4 aulas del río. Una riqueza natural que tenemos que aprovechar, que tenemos que potenciar. Tras la presentación y con motivo de la celebración del Día Internacional de los Museos, la consejera de Cultura y Turismo ha visitado la exposición Danger, Peligro en la Mina. Los museos gestionados por la Junta de Castilla y León recibieron el pasado año 1.300.000 visitas, lo que supone un incremento superior al 30% respecto al año anterior. ¡Gracias!